Un día nuevo amaneció y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, Aleluya, Aleluya Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Y las manos, y las manos Manos arriba, palmas arriba Manos arriba, palmas arriba Manos arriba, palmas arriba Y toda la gente Arriba, arriba, arriba Y viene y dice Con mucho cariño Zonitz en vivo ¡Sigue! Diga lo que digas Y como dice Diga lo que digas para ti ¡Eso! Diga lo que digas Diga lo que digas Solo vivo para ti Y te juro que sin ti No podría vivir más Dime cuál es el secreto de tu amor Dime cuál, mi amor Diga lo que digas Solo vivo para ti Diga lo que digas Y te juro que sin ti No podría vivir más Dime cuál es el secreto de tu amor Dime cuál es el secreto de tu amor Dime cuál es el secreto de tu amor Yo sé por qué me miras Oh, oh, oh Ni horas ya no ves Oh, oh, oh No entiendo tu misterio Oh, oh, oh De tu alma, de mujer Cuidas lo que digas, solo digo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime Juan, tu secreto de tu amor Diga lo que digas, solo vivo para ti Ya sé por qué me gritas Y ahora es una vez Me entiendo tu misterio Me manda de mujer No sé por qué me gritas Y ahora es una vez No entiendo tu misterio Me manda de mujer ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! ¡Eso! 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 Revolucionas City Y las palmas arriba, las palmas, 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 palmas Y esta canción que le gusta el novio, hoy Deseo la Muerte, vamos a cantar para todos ustedes Para mi comadre Vilma, para mi cumpa Armando Méndez Dice Para mí Arriba, arriba, eso Pónganse en la Muerte Arriba, mi gente Uno de los nuevos, nuevos censitos De Mario Chumpe Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, eh, eh, palmas arriba, eh, eh, palmas arriba, eh, eh Y la portita de la novia, y la portita de la novia Y otra puentecita de novio ¿Qué? ¡Andaga! Arriba, 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 entonces Quisiera tomar veneno Para olvidar mis penas Jugaste con mi cariño Destruzando todo de mí Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir Y que vivan los novios Y los manos arriba Y las manos arriba Manos arriba Y la bolsita, ve la bolsita Quisiera tomar cerveza Para olvidar mis penas Júbate con mi cariño Destruzando todo de mí Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir Hoy deseo la moretea a causa de tu amor Maldigo mi vida, ya no quiero vivir 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 Y las manos arriba, las palmas Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas, palmas ¡Atención! ¡Selidos! ¡En el corazón boliviano! ¡Vuelve! ¡Los únicos! ¡Creíba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Una cosita! Qué bonita fue esa noche, esa noche no dormido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos ¡Ay, señor! Y de los momentos haciendo el amor Así Y de los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo bien, solo bien con ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos ¡Vuelve! ¡Vuelvecita, bendecita! ¡La vecina, la vecina! Esa noche, esa noche Esa noche, esa noche Solo bien, solo bien con ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Que yo lo dé la mano arriba a él Con la mano arriba, la mano arriba ¡Eso! Y con la nueva vigencia viva desde el día 14 ¡Los únicos! ¡Venga! ¡Cantamos! Así, 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 así ahora ¡Lo cantamos! ¡Vuelve! ¡Qué bonita fue esa noche! Esa noche no lo olvido Es el lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Y de los momentos haciendo el amor ¡Oh! Y de los momentos haciendo el amor ¡Dice! Esa noche, esa noche Solo bien, solo bien con ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez ¡El pasillo de Guayacota! ¡Dice! Esa noche, esa noche Solo bien, solo bien con ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez ¡Esa noche, esa noche Solo bien, solo bien con ti Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez ¡Qué pasó, hermano! ¡Eh!